Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar Voy a sacar a bailar y a la del vestío grana A la del vestío grana voy a sacar a bailar A la del vestío grana voy a sacar a bailar Y a la del vestío grana A la del vestío grana con ella voy a empezar A bailar por sevillana Con ella voy a empezar a bailar por sevillana Voy a sacar a bailar, por si bailando me olvido Por si bailando me olvido Es la que me gusta a mí, no quiere bailar conmigo Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar Voy a sacar a bailar y a la de los ojos verdes A la de los ojos verdes voy a sacar a bailar A la de los ojos verdes voy a sacar a bailar Y a la de los ojos verdes A la de los ojos verdes tiene tan verde Mira, que al más tranquilo lo pierde Tiene tan verde, mira, que al más tranquilo lo pierde Voy a sacarla a bailar Por si bailando me olvido Por si bailando me olvido Que la que más gusta a mí no quiere bailar conmigo Voy a sacarla a bailar 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 Voy a sacar a bailar Y a aquella que está sentada Aquella que está sentada Voy a sacar a bailar Aquella que está sentada Voy a sacar a bailar Y a aquella que está sentada Aquella que está sentada Porque hace un buen rato día No me quita su mirada Porque hace un buen rato día No me quita su mirada Voy a sacarla a bailar, por si bailando me olvido, por si bailando me olvido Es la que me gusta a mí, no quiere bailar conmigo Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacarla a bailar y a la más indiferente A la más indiferente voy a sacar a bailar, a la más indiferente Voy a sacar a bailar y a la más indiferente A la más indiferente que me está haciendo pasar lo que no sabe la gente Que me está haciendo pasar lo que no sabe la gente Te voy a sacarla a bailar, por si bailando me olvido, por si bailando me olvido Que la que más gusta a mí no quiere bailar conmigo